La serie Accidente, escrita por Leonardo Padrón, ha revolucionado la plataforma de streaming con su estreno. Esta nueva historia del venezolano llegó a Netflix el pasado 21 de agosto. Cuenta con una trama que cautiva al público con una combinación de drama y suspenso. El punto de inflexión de la serie es un trágico accidente en un castillo inflable durante una fiesta infantil, impulsado por un fuerte viento. El juego se eleva por los aires causando la muerte de tres niños, heridas a otros y la desaparición de una pequeña. Este suceso desata una ola de dolor, culpa y deseos de venganza entre las familias involucradas, mientras la línea entre la verdad y la mentira se vuelve cada vez más difusa. La serie cuenta con 10 episodios de una hora de duración, llenos de giros inesperados. Se grabó en México con la dirección a cargo de Grecia, Queregeta y Klitsch López. Está basada en una combinación de historias similares, según explicó el venezolano Leonardo Padrón. No está basada en una historia real, sino en la suma de varias historias reales, explicó el creador y productor ejecutivo. El elenco de accidente reúne a un destacado grupo de actores, encabezado por Ana Claudia Talancón en Sebastián Martínez y Alberto Guerra, entre otros. Esta serie se ha convertido en la más popular de Netflix España, incluso por delante de Emily en París. ¿Sabías este dato? Y si ya la comenzaste a ver, déjame en los comentarios qué te ha parecido hasta ahora. Y no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro portal web contrapunto.com.